el capitán. Había mucho que hacer antes del cambio de turno, pero primero pensaban tomarse un bien merecido descanso. «Déjalo aquí», indicó el capitán, apartando algunos papeles y cartas náuticas de la mesa de navegación. La cocinera Jimena había llegado en el momento justo con una bandeja en la que llevaba un termo y una fuente de bocadillos abiertos al estilo danés. El capitán asintió en gesto de aprobación al examinar la comida. La campana del barco sonó siete veces. Faltaba solo media hora para las cuatro. «En todo caso, tenemos suerte con la comida», dijo sin mirar a Jimena. Los dos marineros dejaron elegir al capitán primero. Se alegraban de que no le gustara el pescado ni el marisco. Este último incluso lo comparaba con comer escorpiones. Tampoco tocó la crujiente soya con salsa tártara, limón y eneldo. Ian y Karsten se sirvieron del pescado y cogieron también unas rebanadas de pan con una montaña de gambas recién peladas encima. Karsten le guiñó un ojo a Jimena. Que merecía la pena estar a bien con la cocinera del barco era algo que ya había aprendido durante su primer viaje, muchos años atrás. Además, le venía de perlas que Jimena fuera una espectacular diosa marina. Ian le dio un codazo en el costado y Karsten volvió a concentrarse en su desayuno mientras Jimena salía igual de silenciosa que había entrado. «¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí?», preguntó Ian. «Zarparemos cuando termine la conferencia a la que asisten los investigadores en el hotel Smogenshavsbott», contestó el capitán. «¿Y cuándo será eso?», quiso saber Karsten, esforzándose en que su pronunciación danesa fuese comprensible. «Todavía no lo sé, pero probablemente mañana por la tarde». «¿Podemos organizar una fiesta a bordo con barra libre?», inquirió Karsten. El sábado fue el cumpleaños de Ian. El capitán parecía de buen humor y era conveniente aprovechar para hacerle todas las preguntas de una vez. «Esta noche estoy invitado al banquete junto con todos los investigadores, así que el barco estará vacío esta mañana porque nos quedaremos a dormir en el hotel. Podéis organizar una fiesta para la tripulación, pero no invitéis a demasiadas damas esta vez, que no pase como en la última fiesta en Copenhague». El capitán Joko Pudinson alzó los ojos de la rebanada de pan con paté que estaba comiendo, arrugó la frente hasta que se le juntaron las oscuras cejas sobre el nacimiento de la nariz y lanzó una mirada severa a Karsten, que se echó hacia atrás al mismo tiempo que asentía, obedientemente y con vehemencia, para mostrar su respeto por el capitán. La fiesta en Copenhague había sido la mejor en muchos años. En absoluto esperaba poder organizar algo parecido en Smogen, donde el frío o glacial parecía haber congelado a todos los seres vivos. Se daría por satisfecho si encontraba algunas empleadas del servicio de asistencia domiciliaria o, tal vez, alguna que otra profesora del colegio, si es que tenían colegio en aquella isla. Pero de lo que tenía más ganas era de pillarse una buena cogorza. El Idún había pasado casi un mes en el océano Ártico y, durante ese tiempo, le había tocado hacer la guardia del perro, desde medianoche hasta las cuatro. Casi cada día. Ya faltaba poco para que lo relevara la marmota de Osborn. En cuanto el noruego saliera de su camarote, se iría él a la cama. Si pensaba ir en busca de algunas damas para la fiesta, primero tenía que reunir fuerzas durmiendo. Jimena Vega abostezó y miró el reloj. Los horarios de la cocinera de un barco eran salvajes. El próximo verano terminaría la carrera en la Facultad de Ciencias Naturales de Gotemburgo y solicitaría una plaza de investigadora en el Idún tras la renovación del buque en primavera. Mientras trabajase en la cocina de a bordo, el capitán y todos los bobos de su tripulación podían tratarla como les viniese en gana. Pero como investigadora, no se dignaría ni a mirarlos. Aunque Kasten era un chico mono que le había ayudado a mantener el calor en su estrecha litera cuando navegaban entre icebergs. Ahora que estaban atracados en el puerto, tocaba volver a la vida civilizada. Y Kasten no formaba parte de ésta. Él lo sabía, y ella también era consciente de que, en cuanto el marinero pudiera, saldría ataviado con su elegante uniforme, en busca de las damas que estuvieran invernando en la isla de Smog en París.